Voy a cantar un corrido a todo el público entero De un valiente que tenemos en mi estado de guerrero Que rifó su valentía hasta encontrar al gobierno Serían las diez de la noche, se salió de Ajuchitlán Se vino a su y yo guerrero a ver a su familiar Y también al comandante que lo quería desarmar Llegando a su y yo guerrero se dirigió a las cantinas Empezó a tirar balazos ya no estimando su vida Y que sepa el comandante que ya llegó la gallina Cuando lo vieron venir, que Nemesio sonreía Acarició la pistola y en el momento decía Si no mató al comandante, mató aunque sea un policía Se agarraron a balazos sin tentarse el corazón En el mesio lo abrazó con mucha resolución Lo soltó para morir, Dios te eche tu bendición A los primeros balazos la policía le corrió Le preguntaba a Camacho, ¿dónde está la 22? El comandante está muerto, la gallina lo mató Ya con esta me despido, ya se me está haciendo tarde Ya les cante este corrido de un hombre que no es cobarde Que mató la gallinita a un gallo de costa grande Que mató la gallina lo mató 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 Que mató la gallina lo mató